El equipo de tratamiento familiar del área municipal de servicios sociales ha desarrollado durante este curso académico un programa de apoyo a adolescentes que cursan educación secundaria y que se encuentran en situaciones complejas para ofrecerles herramientas de motivación y de refuerzo para afrontar sus estudios. El resultado del programa ha sido muy positivo. Un proyecto que está enfocado a los adolescentes para realizar un refuerzo educativo en la etapa de la secundaria, en la etapa de la ESO. Con este refuerzo educativo queremos evitar el abandono escolar y el fracaso escolar y que estos adolescentes que estén en una situación un poco más difícil vean la oportunidad que tienen al reforzar esa educación, al tener su titulación de la ESO y dónde conduce a la ESO, qué oportunidades encontramos después de la ESO. El equipo de tratamiento familiar está integrado por una psicóloga, una trabajadora social, una educadora social y para este programa también se ha contado con el refuerzo de una pedagoga. En total se ha trabajado con 20 jóvenes. Además del acompañamiento en el proceso educativo, el equipo de tratamiento familiar también ha ofrecido a los jóvenes la posibilidad de abordar las habilidades socioemocionales de cada uno. Resaltar a nivel de evaluación la mejora de estos alumnos, tanto a nivel académico como a nivel emocional y conductual. La Concejalía de Servicios Sociales, que ha promovido este programa de acompañamiento, considera la continuidad del mismo para el próximo curso, dados los buenos resultados que se han obtenido. Intentaremos que para el próximo curso, 2024-2025, coordinadamente con los institutos de COIN, seguiremos haciendo ese refuerzo porque queremos que nuestros adolescentes continúen la formación, que se saquen su titulación de la ESO y que puedan acceder al FP de grado medio, que como digo, después le va a dar esa facilidad de integración en el mercado laboral y esa estabilidad para luego tener otros proyectos. El pano sea el que te toque la puerta y te diga, oye, que...